Y atención amigos, hace pocos minutos otra amenaza de bomba fue reportada esta vez en las instalaciones de correos del Ecuador en Quito, en las avenidas Amazonas y Japón. Inmediatamente personal del GIR evacuó la edificación y despejó las inmediaciones. En estos momentos están verificando si se trata de otro artefacto explosivo. En nuestras próximas emisiones les ampliaremos esta información.